Bueno, vamos a arrancar con lo del unboxing, ¿quieren? Tengo varias cosas, vamos a dejarlo de Brahma para el final, pero les prometo que lo hago rápido a todo lo otro Vamos a esperar un ratito para hacer el unboxing de Brahma Igual la mayoría de ustedes que están acá ya lo vieron Pero bueno, ustedes saben cómo son los medios Bueno, voy a dejar esto acá Primero les voy a mostrar las tres bikinis que me regalaron de Classlife Se las muestro, esos copies, mal Las tengo en el piso, ok, buenísimo, bárbaro Igual, yo lo vi medio cortado, ¿a qué cosa? Las bikinis que te mandó One Sí, estas son las bikinis que me mandó One Danara De su nueva marca, ah, es mentirosa, ojalá Yo amo las bikinis, soy fan y tengo un montón O sea, me gusta, por ejemplo, cuando me voy a la playa O cuando me he ido al crucero Me gusta ponerme una bikini por día O sea, re pesada, señora Puedo ponerse una bikini todos los días Bueno, la primera es esta Son todas bikinis En realidad, yo que tenía ganas de MDC, gracias por ese follow Yo, en realidad, tenía ganas de comprarme dos bikinis Y una que sea ¿Cómo es que se llama? Entera, porque me gusta usar entera A veces ponerle a la casa de, no sé Que va a haber gente grande A veces no me gusta estar en bikini Igual, hace un tiempo Me compré esta bikini Que justo la tengo acá No es bikini, perdón Hola Leo, gracias por ese follow Gracias Mauro por ese follow Me había comprado esta Que es de la marca Mumbai Que es re bella Y que me la pongo así Cuando quiero estar más cómoda Y está buenísima porque El color está intacto Y me la compré hace, no sé Cuatro o tres años Está buenísima esta bikini Me re gusta Y encima tiene la bolsita Ah, es re linda, ¿viste? Tiene como un papagayo adelante Pero está buena Porque después tuve He tenido otras Una vez me compré una Que era de Mary del Cerro Y me, no sé Pasó un verano Y si me había Se me descoloró toda Y no me gusta eso Bueno La primera de Class Life Es esta Que es Para agarrarse acá A los costados O sea, esta parte Está buena porque O sea, se abre por completo Y la podés atar como quieras Hola Daisy Sí, estoy haciendo el unboxing De las bikinis Que me regaló Class Life Y después vamos Con la caja de brama Es tiro alto Aunque no parezca Igual mostré en Instagram Cómo me quedaban Y es tiro alto Y atrás es así Es grandecita Igual te la podés meter Un poco si querés Y tiene acá atrás La marca Class Life Y la parte de arriba Me gusta porque es topcito También re cómodo Y es así Y está muy bella también Se abrió la puerta sola Sí, es que se abre la puerta Porque Están un montón de ventanas abiertas Porque como para Ventilar un poco la situación Y es así Y esta es así también Lo que estaba bueno De Class Life Es que se podía pedir O sea, no es que viene Junta la bikini Vos podés comprar La parte de abajo por separado Y la parte de arriba por separado Me diste una reída Que sea tiro alto Qué copado Sí, a mí me parece Más cómodo La verdad Que sea tiro alto Como que se me hace Más cómoda No sé Sí, es el espíritu Tengo espíritus en casa Que me abran las puertas Ay, gracias Por esos beats Muchas gracias Mil millones de gracias Así que Este top es Talle L Y O sea Los ¿Cómo es? Los Talles de las bikinis No estaban tan bien Sinceramente Porque O sea Y esta también es Talle L Así que los dos Están igual Pero hay veces que Por ejemplo De esta Había varios Corpiños Y varias bombachas Con el mismo estilo Con el mismo estampado Entonces vos podías elegir La que quieras La parte de abajo Es esta Que también se las mostré Por Instagram Que es tiro alto Y tiene para agarrar Ahí el cosito ese Que esto también se abre Y te lo ajustas Vos como quieras Esa es mi fab ¿Viste? A mí Yo cuando me la dieron Para probar Dije Esto no me va a quedar a mí Ay, muchas gracias Más beats Hola Juan Carlos Juan Carlos Es el que me está abriendo La puerta Gracias por los beats ¿Ven? Esta sí es más tiro alto Me parece Es como que Esta otra Si la querés tiro alto o no Te la podés bajar un poquito Esta no Esta es bien tiro alto Y esta Es talle L también La parte de abajo Y la parte de arriba Creo que También es talle L Sí Y es la misma moldería O sea Es exactamente igual a la otra O sea Que estos dos corpiños Son iguales Pero con diferente ¿Cómo es? Con diferente estampado Claramente Y este es como Un estampado muy veraniego Me gusta Me gusta Y me dijeron La otra vez Que yo me había puesto Un vestidito amarillo Que me quedaba bien El color amarillo Entonces cuando vi Esta Que no es color amarillo Pero Esos colores Más o menos Dije Ok Me voy a animar Porque no soy de usar Tanto así Y también yo En verano Como se darán cuenta O sea Todavía no Pero Después de verano Yo me Me bronceo un montón Y muy raro O sea Voy un día a la playa Y ya estoy negra Entonces una bikini Así blanca Siento que va a quedar linda Donde va No sé Va a llamar la atención Después Bueno Y amo que vengan Con la bolsita O sea Me parece Lo más importante De todo Gracias por ese follow Y la última bikini Es una negra Básica Porque dije Bueno Dos Lo que pasaba Con las Yo me quería comprar Una que sea ¿Cómo se llama? Que sea Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? Estoy mostrando Unas bikinis Que me regalaron Una entera Porque Nada Quería una entera Como ya les dije El color rojo Te debe quedar re bien También Puede ser Puede ser Sí O el azul Bueno Cualquier color Que den Echame la atención Pero Las que había Enteras Eran como Muy de señora No eran muy O sea Eran como Muy grandes No sé No me gustaban Bueno La parte de abajo Esta si es más chiqui Y no es tiro alto Que bueno Los que vieron la historia Vieron como me quedaba Esta también es L Sí Esta también es L Y esta también Esto se saca Esto se O sea Se saca Se abre Y te la puedes atar Como quieras Así que está bueno Porque a mí no me gusta Que me ajusten tanto Porque si no Se te hace un rollo Ahí que no está bueno Buen día señorita Oli Buen día Y esto también dice Class life Ahí atrás Y la parte de arriba Es muy yo Me copa ese detalle De los flecos El detalle de los flecos Me pareció importante Porque todo lo que vos Te pongas acá También como que Te Te ¿Cómo es que se llama? No sé Pero hace que Por ahí Toda la parte esa Del cuerpo Que yo tengo Como la parte de abajo Como más grande Otros bits más Buen día tía Buen día Acá son las Ya veo que me decís tía Así que O sea Me imagino que será tía Porque sos español Y no porque soy tu tía Acá son las Once de la mañana Recién Allá debe ser más tarde ¿No? Esto es muy yo Sí Lo vi Y me encantó Incluso me la estaba probando Y una señora me vio Y me decía Ay tía que era linda Y la señora de al lado Se terminó comprando También esta Esta es así También es L ¿Qué onda boludo? L O sea Están claramente mal Los talles de esta marca 3 de la tarde España Porque O sea Creo que no había XL Y esto O sea Nada Es muy linda Es muy linda Y tiene ese cosito De class life Ahí que también me parece Muy canchero Así que Esos son los 3 bikinis De class life Y más o menos Para que tengan una idea Cada parte Está A 3 mil pesos O sea que La bikini completa Está a 6 mil pesos No es cara No es cara Porque hay bikinis En otras marcas Que salen 8 mil Este año Y Copada la señora Al lado Si la señora Me dice Te queda re linda Y le pidió Y escuché que le pidió A la A la vendedora ¿Puedes traer esa misma Que tiene la chica puesta? Así que Nada La ¿Cómo es que se llama? La influenciera Y no te gusta el rosado Más o menos Amo que sean distintos modelos Sí, me encantan Y de esta negra Por ejemplo Había una banda De corpiños Y bombachas negras Que yo la verdad Que ya elegí esta Porque dije Ya está Pero Me podría haber quedado Toda la tarde Probándome Bueno Luego Otra cosa A mostrar lo que Dios nos dio Sí, la verdad Que ahora en verano Hay que mostrar lo que Dios nos dio ¿No? Qué complicado A mí no me gusta mucho Sinceramente Yo cuando estoy así En público Soy más de estar En corpiño Y abajo en Oh no Our table It's broken Soy de estar abajo En 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 pollera O con un shortcito Si estoy con gente Que estoy muy a gusto Ahí sí Pero si no No me gusta mucho Pero bueno No queda otra en verano En verano hay que sacarse ese Gracias Por esos otros 20 cheers Yo no sé Por dejarme en paz Gracias por verano Gracias por verano Gracias por verano Gracias por ver el video.